André 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 Amigo Bien André Hola chicos, bienvenidos a Resident Evil 7 Ya se, salió hace un par de días Y yo no estaba en la casa y quería jugarlo Y llegué hoy, y lo estoy probando ahora Y no lo he hecho nada, no lo he descargado O sea, lo descargué, no le he dado click, no he hecho nada Así que estoy igual que usted, estoy como que Lo único que sé Es que cambió la jugabilidad de los Resident Evil, o sea, como que volvió a cambiar ¿Me entiendes? O sea, Resident Evil, yo soy muy fanático de los Resident Evil Del 1 al 3, como que Me encantaba que Nemesis me persiguiera y me metiera El gusano No, ok, y luego cambió del 4 Al 6 y ahora volvió a cambiar en el 7 Y me callo porque empezó el juego Ok, me dijeron que Es en primera persona, lo cual me Encanta ¿Está grabando un vlog el tipo? ¿Por qué tiene una cámara enfrente? ¡Ey! ¡Ey! ¿Esa cámara vale cara? Me Me huele a que Resident Evil 7 está inspirado un poco en Outlast O sea, con el asunto de la cámara De irse a primera persona de nuevo No sé Humilde opinión No sé Este juego está en desarrollo, por lo que puede no funcionar correcta Al carajo Ok, yo como decía Era un fan de Resident Evil desde el primer Resident Evil Hasta el tercero Uno de mis favoritos creo que fue Resident Evil 3 Nemesis Y no sé A ver, dice guardar datos Si Uno de mis favoritos fue Resident Evil 3 Y cuando cambiaron un poquito español Textos sustitutos Y cuando cambiaron A ver, visibilidad Voy a subir un poquito la visibilidad No para que no me de miedo Sino para que ustedes puedan ver A ver que es Ahí está bien Que cuando le bajo mucho el brillo se ve bien Pero ustedes no pueden ver bien O sea, porque la grabación es diferente Y bla Presiona cualquier botón No sé, era fanático de Del Resident Evil 3 Ah, ya puedo jugar Y cuando cambió al 4 No me gustó mucho que fuera con ese tipo Como que cambió más a un juego de acción Que a un juego de terror Como que los Resident Evil del 4 al 7 No dan O sea, del 4 al Sal de la casa No dan tanto miedo Pero por lo que veo Este juego está un poquito más ambientado En que de miedo al carajo O sea, escuchen el sonido Ok, vamos a empezar a jugar Ok, veo una grabadora acá No tiene ninguna cinta de video De hecho, saben que es raro pensar Que personas que están viendo este video Nunca han visto un VHS antes O sea, para mí era como que Yo vi Pokémon La primera película de Pokémon en VHS Y hay muchas personas que están viendo este video Que nunca han visto un VHS Un piano Ok, me voy a... Ok Empezamos... Mal Ok, fusibles Falta un fusible Nah, en serio Ok, hay un mapa acá Dice... Cuidado Ok, pero es solo de los fusibles Ok, me voy a meter un poquito en el juego Ok, estamos en una habitación Hay una grabadora acá Me dice que necesito una cinta Así que vamos a buscar una cinta Ok, estoy jugando a la Playstation Por si acaso Por eso se me ven un poco idiota Es porque no estoy acostumbrado Voy a estrellarlos contra las piedras ¿A quién? Y atrás no hay nada ¿Escucho un ruido? Me confundo mis ruidos De los que hago yo Con los ruidos que hace... El juego O sea, no yo como persona Sino que yo, el jugador Yo en el juego ¿Y si no soy yo? Son pasos Uh oh ¿Hay alguien en el segundo piso? No Me voy al carajo de acá Yo y me voy al carajo Ok, la misión es salir de la... La misión es salir de la casa ¡Aló! La misión es salir de la casa Lo cual imagino que no va a ser fácil Acá hay una puerta Ojalá que esta sea la puerta de salida Y me... No ¡Oh! Se cerró la puerta Ok Un juego de terror Si no se cierran las puertas No es juego de terror, ¿no? Ok Ah fuck me ¿En serio? ¿En serio? Ah fuck me Hay un montón de muñequitos colgados Me recuerda un poquito a la bruja de Blair Recuerda la película El proyecto de la bruja de Blair Oh fuck la sombra me asustó Ok Me recuerda un poquito a la... A la película El proyecto de la bruja de Blair Ok No quiero ir para allá Pero tampoco quiero subir Hmm Decisiones Subir Ok siempre en los juegos de terror Las cosas más horribles pasan en el segundo piso Ok vamos a... Irnos con todo y al segundo piso Y obviamente las pinturas van a ser... De miedo ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? Una persona con un empaño en la cabeza Ok Ok Segundo piso aquí vamos Oh se apagó la luz Ah me puedo agachar Ok Me voy agachadito entonces ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo me paro? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Me voy a mirar? Porque no creo que se muevan los hijos de sus madres Ok hay un botón acá que lo tengo que prestar Escaleras No funciona Ah fuck me ¿Qué iba a hacer eso? El botón decía escaleras ¿Pero qué quiere decir? ¿Que se van a mover las escaleras? Los panes aquí se van a mover ¿Cierto? Ah nos han movido Ok Ah ok Esto no me gusta nada Escucho ruidos No hay nada acá No hay nada Hay algo ahí Fuck me ¿Qué fue eso? Ah era yo Era yo Ok 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 ¿Tengo que hacer algo acá? Oh Lo sabía Lo sabía Mirenlos Mirenlos se dieron vuelta los hijos de sus madres Estaban dando vueltas Estaban mirándose atrás los hijos de sus madres Y se movieron Me voy a acercar lentamente Oh fuck me Ok era mi fucking mano Ok Ok Ay ok Se no estaba ahí recién Ese no estaba... Ok me voy al carajo de acá Ok No estoy buscando algo Porque imagino que Por alguna otra razón tenía que subir al segundo piso Pero no Saben que me voy al carajo El segundo piso parece que no tenía que ir Tú vete al carajo Tú no estabas ahí recién No estabas ahí recién No te atrevas a acercarte ¿De dónde apareciste? Ni siquiera estabas En el rincón Apareciste de la nada Fucking Harry Potter Ok me voy al carajo ahí Ok había una razón para que tenía que subir al segundo piso No hay ninguna razón para subir al segundo piso Ok Esto no es bueno Vamos a avanzar Esto no me gusta nada tampoco No me gusta nada de este juego Osea si me gusta pero no me gusta Ya saben lo que Me gusta pero me asusta Vamos a ver que hay en el refrigerador Mmmm yummy Rico Delicioso Al carajo Así luce mi refrigerador después de una semana Cuando no apago la luz Y se me olvida Ah Ventilarlo Mmm Oh yeah 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 Cucarachas Insectos Como diría Vegeta Ok Que onda Escucho ruidos Que no me Ah fuck me No me tranquilizan nada Porque en el segundo piso hay ruidos Pero fuimos al segundo piso y no había nada Ok Seguir avanzando nomás YOLO ¿No? Hello Hello Ok hay algo acá Está cerrado con una cadena Ok tengo que encontrar algo para romper la cadena Me imagino Ok en el segundo piso hay algo que no funciona Así que hay que darle electricidad me imagino Con el fusible Y... Necesitamos encontrar algo para romper la... Fuck me Ah yo Ok Algo para romper esa cadena Y creo que la encontré Hay una cosa roja ahí ¿Qué carajo es esto? Es como el esqueleto de un... ¿Qué es esto? Una cortadora Ok Corta cadenas Se llama corta cadenas Oh No 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 ¿Qué fue eso? The fuck? Es un bebé me lo llevo conmigo Necesito una llave para salir Ya sé que necesito una llave ¿Puedo salir? No necesito una llave para salir Fucking bebé del demonio No Ya sabemos lo que tenemos que hacer Tenemos que ir a regresar Y cortar las cadenas Me voy a... ¿Puedo correr? No puedo correr Ah si puedo correr Si puedo correr Miren Ok ok eso me va a ayudar Para más adelante Ok Ok Fucking juego ¿Cómo le hago? Me 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 Hmm Nadie se mete conmigo Y me he cortado a la hora de... Una cinta Ah ya sé Video de la casa abandonada Ok no quiero ver ese video Ok ya saben donde tenemos que poner ese video La cinta Al principio del juego Encontramos una... Cuando empezamos Cuando despertamos había una videocasetera ahí Y asumo que tenemos que poder... Oh! Hello? Hello? Ok Hello? Yo solamente voy a entrar... ¿Qué fue eso? Ah la fucking tele ¿Quién prendió la tele? Hay fantasmas en Resident Evil ahora Yo... Según yo en Resident Evil soy zombies Ok Pero bueno Ok vamos a meter la cinta A ver qué hay Me imagino que nada bueno Se me cayó el gorro del susto Bla 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 Casa abandonada Rehearsal Bla 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 Pura basura Hmm Oh! Fuck you! Give me a break Pete Hey! I only work with professionals Speaking of which Make sure the sound is right this time I don't want to repeat of Amarillo That was two fucking years ago I don't do ADR Desapareció mi gorro ¿Este nuevo chico? No lo siento ¿De nuevo? No te preocupes No te preocupes si tienes que hacer un cambio Nuevo plan We do a walk through the inside first Then we shoot the intro Just like we always do Just try to say the show name this time Okay? No problem Tonight on sewer gators Another worthless fucking shit Happy? Ecstatic Ok no es broma pero acaba de desaparecer mi gorro Lo tire por allá Y no esta en el piso No esta Mirenlo No esta mi gorro Ok entonces esta es la grabacion De lo que paso en la casa Pero no entiendo como esa grabacion llego a A quedarse en la casa Osea alguien estaba grabando Transformo el cassette chico a cassette grande Y lo dejo ahí por la casa suelto Hola Entonces ¿Por qué estamos en la caja esta vez? ¿Tienes preparado? ¿Qué es la preparación? Una casa maldita Un sonido de locos Un sonido de locos Uh, ¿está hauntado? F*** ¿Cómo fue un anchor? ¿Sabes? Un subweekend, Pete No un anchor ¿Qué es eso? Nada No hay nada No hay nada ¿Qué es la historia, Andre? Abandoned farmhouse Missing family Foules place Suspective The usual Mm-mm ¿Cuánto tiempo dijo que este lugar ha sido abandonado? Tres años Esa es la cadena que acabamos de cortar Vamos a hacer un gran corte Entonces, uh, Hillbilly Joe y su familia van a perder No Hillbillys, los Bakers, Jack y Marguerite Baker Sí Y estaban quietos, no hacia atrás Muchos malos rumores sobre su hijo Lucas Un mal lugar, aparentemente ¡Ah, mierda! ¿Qué? Sabía que debería usar mis brazos buenos La casa está hecha mierda pero no tanto como cuando nosotros llegamos ¡Ah, mierda! Aunque... Esto haría un gran corte de atrás ¡Andre! ¿Qué piensas? ¡Andre? ¡Andre! ¡Andre! ¡Clanci! ¿Tienes ver dónde André fue? ¡No! ¿Dónde está? ¡No crezco! ¡Esta es la última vez que trabajo con ese hombre! ¡No voy a subir allá de nuevo! ¡No voy a subir allá de nuevo! Ok, no voy a subir allá arriba solo al carajo ¡Había maniquísla otra vez! Y aquí están los muñecos colgando ¡Ah, no estaban! No están los muñecos colgando acá O sea, los pusieron después de que pasó esto Oh, fuck me, me asusté con eso ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Nope! ¡Andre! ¿Dónde está? Esta es la habitación en la que estamos ahora Supuestamente viendo el video ¿Cierto? Claro Ahí está, en el rincón está la televisión ¿Andre? ¿Dónde estás, hombre? ¿Dónde está Andre? ¡Andre! Y todavía falta el fusible O sea, el fusible desapareció para siempre ¡Andre! ¿Qué? Oh Ok Ok Por lo menos ya sabemos como seguir avanzando, ¿no? No sé ni idea que hay una palanca ahí Hello Ok, no me quiero quedar solo Chau Ok Ok, yo no quiero bajar ahí Ah, vete al carajo Ah Y si te hago un plano heroico de acá arriba ¡Hijo de tu madre! Baje No, no quiero bajar Eh, vete al carajo Ah, esto no es bueno ¿Puedo subir de nuevo? Sí, puedo subir al carajo Ok, voy a bajar Ah, no me gusta nada esto No me gusta nada ¿Qué ves? Nada, nada Es que voy bajando Oh, fuck me ¿Andre? Ah Ah, ¿Andre? Andre Amigo Bien ¿Andre? DIN Me huele al carajo de esta casa Hay una nota acá, dice Voy a estrellarte contra las piedras Oh, antes la nota decía Voy a estrellarlos contra las piedras Y ahora alguien reemplazo con sangre el dem o el estrellarlos Y ahora dice voy a estrellarte contra las piedras Osea te voy a estrellar a ti contra las piedras Otra pista para el mal carajo Ok, pensé que iba a haber alguien detrás mío Ok ¿Me puedo llevar la cinta? Dice, no, es la única cinta que tenemos Ok, ya sabemos lo que tenemos que hacer por lo menos Tenemos que entrar acá Hay una palanca acá ahora Osea la palanca creo que estaba antes pero no la podíamos apretar No sabía que había una palanca ahí Fuck me, me da miedo todo esto No me dan ganas de mirar alrededor Ok, aquí nos vamos al carajo Dime, por favor que no tengo que bajar Si tengo que bajar me hago pipí No quiero bajar Hay una llave Llave de puerta trasera No tengo que bajar Me puedo ir al carajo Me puedo ir al carajo Ok, me voy Me voy Me voy, me voy Ok Antes de que algo pase Oh No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Ok Deshalb Yolo Yolo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡YoDALIO Ok! ¡YoDALIO! ¡YoDALIO,YoDALIO,YoDALIO! ¡Oh! ¡FuckUNDO! Me voy al carajo,me voy al carajo,me voy al carajo,me voy al carajo... Me voy al carajo me voy al fucking carajo ¡Oh! Me dio un palo cardíaco ¿Me puedo ir? Es la grabacion del principio Es el resto de la grabacion del principi- oh ¡Eta tuya! 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 ¡Eta tuya!